hola hola y bienvenidos al canal de mama loca hoy como habéis visto en el título os traigo un breve resumen de lo que fue la decoración de la comunión de mi princesa como siempre sabéis que las tartas para nuestras celebraciones las pedimos en puff cakes y en esta ocasión le pedimos una mesa dulce le pedimos donut mini cupcakes cake pop galletas y por supuesto la tarta que no tengo que decir más que todo estaba espectacular para distribuir a nuestros invitados montamos las mesas en l y pusimos los marcasitios que diseñamos de estilo rústico además les dejamos ya preparados a cada uno en su sitio el detallito en el cual iba la vela que habéis visto en otros vídeos como hicimos y un imán de la princesa y y y y y Gracias por ver el video.